¡Ay Dios mío! Hace tiempo que quiero cantar una cumbia de mi inspiración Porque quiero poner a bailar a toda la gente que escucha mi son Cuando está replicando el tambor, la cumbia tiene más sabrosura Porque junto con el tumbador, te invitan a mover mejor la cintura Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Hace tiempo que quiero cantar una cumbia de mi inspiración Porque quiero poner a bailar a toda la gente que escucha mi son Cuando está replicando el tambor, la cumbia tiene más sabrosura Porque junto con el tumbador, te invitan a mover mejor la cintura Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa 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 Cumbia, cumbia es cumbia bonita Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa Cumbia, cumbia es cumbia sabrosa